a quererle ayudar, así que explique el caso. Bueno, más que el caso de Gina, yo quiero decir que los funcionarios electos de origen dominicano, la historia comenzó en 1991 con una lucha entre Guillermo Linares y Adriano Espaillat por un sitio en el Consejo Municipal, ganó Linares. Luego, Espaillat llegó a la Asamblea y a partir de ahí, la historia de todos los funcionarios políticos de origen dominicano han dejado mucho que desear y yo estoy asqueado. Se necesitan nuevos funcionarios que no sigan esos lineamientos y que los discípulos de esta gente aprendan la historia y que cambien la cosa, porque el daño que han hecho esos funcionarios electos de origen dominicano a la comunidad dominicana no cesará por ahora. Ojalá que los discípulos, que están aquí algunos, cambien esa situación. Es cuando tengo que decir. Bayerín, ¿ya dino algo? Bueno, nosotros estamos reunidos aquí en esta tertulia, como explicó muy bien el señor Lara y el amigo Valerio, para preservar nuestros orígenes culturales, proyectarnos, como dice, como bien dijo el amigo Valerio, sabemos dónde estamos, sabemos lo que queremos y sabemos a dónde vamos. Apoyamos cualquier iniciativa que vaya a beneficio de nuestra comunidad y ha sido muy usada para beneficios individualistas, marginales y personales.